Omar, sí, 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 tuvieron que adelantar la venta, la apertura de las boleterías aquí en el hipódromo. A las 7 y 10 de la mañana se abrieron las puertas, 50 minutos antes de lo que había anunciado la institución. Por la cantidad de gente que hay, incluso hay hinchas que continúan llegando. Omar, llegan, incluso sobrepasan la altura del Club Argentinos del Norte por la avenida Benjamín Araos. Rubén Moicelo es presidente del Club Atlético de San Martín. Rubén, se vino la ciudadera al hipódromo, Rubén. Y bueno, sabíamos que esto iba a pasar. Tuvamos, si bien hicimos las cosas ordenadas hasta ahora, esperamos que así sigan. No sé si lo debemos cubrir expectativas de todo, pero bueno, esperamos medianamente que la mayoría del pueblo subyujo pueda estar en la ciudadela. Eso, porque la gente al final de la fila nos preguntaba cuántas entradas hay a la venta, habrá para nosotros. Y bueno, nosotros estamos permitiendo que se vendan dos entradas por persona. No más que eso, o sea, ese es el máximo. Cobrando el fluido, esto va a andar rápido. Y bueno, se le está en un poco más de 5.000 entradas para vender. ¿Cuántos? Más de 5.000. Más de 5.000, sí. Yo creo que van a cubrir todo lo que hay aquí. Ojalá que sí, para que la gente se vaya satisfecha, conforme y bueno, logremos cumplir con las expectativas. Rubén, está Omar Nóblega, Luis Bianchini, le paso el retorno y los escucha el presidente de San Martín. La verdad, qué locura, qué locura. Hola, Rubén, buen día. ¿Qué tal, Nóblega? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Omar habla, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Omar, gracias, gracias. Buen día. Bueno, Rubén, ¿cómo le fue a la administración de San Martín con el pedido que iban a hacer a Defensa Civil y al Comité de Sanidad, al Comité de Emergencia, para ver la posibilidad? Porque estamos haciendo algunas comparaciones. San Martín, creo que tiene 5.000 a 6.000 localidades más que el Estadio Mundialista de San Juan, el Estadio de San Juan, que también ha tenido inconvenientes porque la cantidad de personas que están llegando para conseguir una localidad. Y vemos esta instancia que hace mucho tiempo no le toca vivir a San Martín, y por supuesto la gente con la adrenalina, con la ansiedad, porque se está cerca, esperemos que le vaya bien hoy con Tigre. Si hay posibilidades de habilitar más entradas, porque si no me equivoco, le habían otorgado 20.000 o más. No, no, poco menos de 20.000. Yo crecimos un acuerdo con Defensa Civil y con el Ministerio de Seguridad, y bueno, acordamos una cantidad razonable, que creemos que está alrededor de 16.000. 16.000 localidades. Solamente se va a vender ya la última tanda de entradas ahí en el hipódromo. Nada esta tarde en cercanía del Estadio. Es así. No, no, no. Acá se liquida. Se liquidamos ya las últimas remanentes, los liquidamos acá en este momento. Y bueno, cuando se venda la última entrada, la gente tendrá que entender. Siempre se le dio prioridad al socio. Ahora tratamos... En teoría, cuando largamos el proceso este, las ventas se irán a partir de las 9 de la mañana. Como ustedes verán, y pico, y ya estamos vendiendo. Rubén, buen día. Luis Bianchino lo saluda. Rubén, teniendo en cuenta lo que marcaba recién, la prioridad fue para los socios, como lo viene siendo desde que se dio la apertura para que el público regrese a la cancha. Se dio un importante regreso del hincha de San Martín a las oficinas del club. Se vio eso también para hacerse socio de cara a lo que va a ser esta etapa final, esta recta final del torneo, ¿no? Es así, Luis. Bueno, tenemos... Creo que por primera vez que un equipo tucumano tiene más de 12.000, 13.000 socios. También fue diferente en el año 2018, cuando ascendimos, y teníamos esa expectativa y no la cumplimos. Ahora se está cumpliendo. Perfecto. Y las recomendaciones seguramente, Rubén, para lo que va a ser esta tarde, asistir, por supuesto, los que tengan entradas, es temprano el estadio para que sea todo con mayor tranquilidad y organización, ¿no? De cara a lo que va a ser el partido desde las 7 de la tarde. Exactamente. Eso es lo que le pedimos al hincha, al socio, que todo se haga con tranquilidad, vayan a vivir una fiesta, lleguen temprano, por favor. O sea, no esperemos a último momento, porque después se hacen los cuellos de botella y ahí se pone complicada la situación y todos empezamos a ponernos nerviosos. Por último, Rubén, reiteramos, cerca de... Viva esa fiesta y evitemos cualquier acto que tenga que ver con indisciplina, con agresión. O sea, que vamos a vivir la fiesta como corresponde, como hincha de San Martín, que queremos al club y no lo queremos perjudicar con algún hecho desafortunado. Perfecto. Lo último. Confirmado, más de 400 efectivos policiales afectados a lo que va a ser el operativo, ¿no? Sí, es un operativo importante, que todo vino a consecuencia de charlas, contanto con el gobernador, con el jefe de policía, Manuel Bernonacci, y el jefe de seguridad deportiva, el comisario Jiménez, donde quedamos acordados un importante operativo para que la gente pueda estar, pueda disfrutar conmigo. Vaya a disfrutar. Muy bien, Rubén, lo mejor y que... No, justamente... Rubén, que sea una verdadera fiesta hoy en la Ciudadela. Es así, desesperamos todo y que... Arriba el santo.